Lo vamos a saludar, ya me dicen que está conectado desde la ciudad cordillera. Matías Tasseta, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por habernos recibido. Buenas noches, Pablo. Saludos a la audiencia y muchas gracias. Bueno, Matías, hice una introducción para la gente quizás del resto de la provincia que no lo conoce tanto como la gente de Esquel. Bueno, la verdad que triunfos allí a nivel local muy amplios, más de 20 puntos ha sacado en esa ciudad juntos por el cambio. Yo digo, evidentemente hay una lectura positiva de los vecinos allí, de la gestión que han venido también realizando y de los candidatos que iban en la boleta, entre ellos usted, ¿no? Sí, una elección muy buena. Nos sorprendió gratamente porque un gran porcentaje. Fuimos una de las ciudades con mayor diferencia porcentual en cuanto a votos. Con el segundo, en este caso en Esquel fue el PJ, pero también el departamento de Futaleufu fue el mejor departamento para Juntos por el Cambio. Ese es un trabajo no solamente mío, sino de todo el equipo que nos acompaña. Somos más de 100 personas que estamos trabajando día a día. Quizás la cara más visible de todo el equipo soy yo porque me ha tocado trabajar mucho tiempo en el municipio. Fueron nueve años en distintos puestos en el municipio. Bien decías que terminé siendo coordinador de gabinete de la gestión de Angarato y bueno, tuve que dar un paso al costado dentro de la interna que nos tocó en las PASO del último 12 de septiembre. ¿Está superada esa situación? Digo, fue un poquito traumático visto desde aquí a la distancia que el intendente haya tomado esa decisión drástica previo a las PASO. De apartarlo porque eran justamente una sociedad exitosa ahí a nivel local. Y esas internas vinieron a romper lamentablemente una PASO que había allí en el gabinete. ¿Está superado? Vimos que han vuelto a tener algún diálogo ahí con el intendente Angarato. Había una relación personal, tengo entendido. Sí, sí, nos llevamos muy bien. Éramos un buen equipo de trabajo. Cada uno sabía lo que tenía que hacer por la ciudad. Nos había ido muy bien en los últimos años. Me ha tocado ser cuatro años, perdón, dos años secretario de Hacienda y dos años más como secretario coordinador. Los éxitos de la gestión estaban a la vista. Habíamos pasado muy bien la pandemia sin ningún sobresalto económico, sin haber endeudado al municipio, que fue el único municipio que nos endeudó. Y creo que eso lo valoró la gente. Lamentablemente, bueno, nos tocó ir a internet. Nunca pensé que el intendente iba a querer postularse para candidato o precandidato a senador. Y, bueno, yo ya estaba dentro de la lista como candidato a senador suplente y, bueno, tuvimos que enfrentarnos. Pero, bueno, después de ese 12 de septiembre tuvimos unas charlas y todo quedó como antes. Ahora, Matías, creo que usted ahí, en lo que estaba explicando, da una pista de por qué puede haber sido el crecimiento de una figura como la suya en los últimos años. Digo también para entender para mucha audiencia que lo puede estar conociendo ahora. Ahora, usted habló de un municipio ordenado. No es tan común, realmente, y lo vemos por ahí desde una zona de la provincia en la que, desde el punto de vista económico, hay muchos agujeros, hay muchas gestiones que les cuesta mucho redondear a fin de mes, poder pagar los sueldos, poder cumplir con los servicios. Y es que él es uno de esos ejemplos en los cuales uno ve que están al día, están ordenados, pueden dar aumentos. Bueno, ¿le parece que pasa por ahí por esto de una gestión austera y que mucha gente mira con envidia eso también, de decir, bueno, nos gustaría una gestión también en nuestra ciudad o en la provincia que supiera manejar las cuentas de esa manera? Creo que no solo una gestión se tiene que basar en el pago de sueldos. Creo que no tendría que ser una preocupación pagar los sueldos de los municipales y creo que así funcionó en los últimos años en el municipio de Esquel. Siempre hablaba yo de tener un colchón financiero de casi tres o cuatro masas salariales que le permitió al municipio no solamente pagar los sueldos sino también cambiar íntegramente la flota de vehículos, 23 vehículos en dos años hemos comprado y también hecho un montón de obras con fondos municipales que antes no se hacían, sino que se tenían que gestionar a nivel provincial o nacional. Y creo que eso lo vio la gente no solamente de Esquel sino también de toda la comarca y es por eso que nos ha ido tan bien. Quizás yo era más conocido que Nacho en su momento en el 2019 hoy estuvimos hablando con él y hoy en día ya es más conocido él pero bueno, ayudó mucho lo que habíamos mostrado en Esquel y en toda la zona. Yo soy asesor de varios municipios de acá de la cordillera siempre trato de hacer hincapié en la economía y después de la economía, bueno, cualquier política pública se puede implementar si uno es fuerte económicamente. Si no funcionamos en la economía es muy difícil que tengamos éxito en otros ámbitos del gobierno. Bueno, Matías, y ese crecimiento en la gestión que han tenido, ese desarrollo en los cargos que usted ha ocupado y el éxito, porque aparte respaldado en las urnas. Es inevitable consultarle, creo que usted ya algo ha dado a entender porque es como en la política una serie de pasos que te van llevando, ¿no? Es decir, un proyecto político municipal, es decir, animarse a dar la pelea, no ya como compañero en su momento como fue de un garato que además tengo entendido que hasta aquí la legislación impide una reelección, sino que ya usted más allá del capítulo de Congreso que ahora lo quiero charlar, pero ¿hay en marcha un proyecto municipal? Sí, sí, yo siempre hablo de equipo de trabajo. A mí me gusta trabajar en equipo y que cada uno tenga su función y que sea exitoso en su función y plantear objetivos para cada área. Es por eso que Sergio me encomendó ser el coordinador y estar en contacto con todas las áreas municipales. Quizás mi figura o mi persona se empezó a ver como posible candidato dado el lugar que me había dado Sergio en su gabinete y en su gestión. Y es por eso que la gente piensa que yo puedo ser posible candidato a intendente. Seguramente va a haber otros dentro del espacio, pero bueno, si el equipo de trabajo con el que estoy quiere que yo sea el que encabece el proyecto, seguramente lo seré. Y si no soy yo y es otra persona, seguramente acompañaré porque tengo mi corazón en el municipio de Esquel y lo he defendido siempre y quiero lo mejor no solamente para la ciudad, sino para cada uno de los habitantes. ¿Y qué lectura hace, recién lo nombraba Nacho Torres, del último resultado electoral en la provincia, de los números que acompañaron a Juntos por el Cambio, de también si ha hablado con él de algún proyecto provincial en el que puedan estar trabajando para dentro de dos años, ¿no? Sí, hablamos continuamente con Nacho. Empezamos a trabajar en el año 2017. Era muy joven, él sigue siendo joven, pero era muy chico y tenía muchos sueños y me sorprendía. Y lo acompaño desde ese momento. Una persona con muchas ganas de hacer. Entonces eso me entusiasmó para acompañarlo. Yo no formaba parte de la política. Era muy técnico mi trabajo. Pero bueno, me empecé a involucrar junto a él. Fui candidato a diputado dentro del tercer término en el 2019 y me volvió a convocar para ser candidato a senador suplente. Así que es un trabajo en conjunto. Vuelvo a decir, me gusta trabajar en equipo y creo que hemos conformado un buen equipo tanto con él, ahora con Edith Terensi y con Ana Clara. ¿Y le parece que esos 110.000 votos ya son un piso como para trabajar o dan el impulso como para trabajar en un proyecto a la gobernación? ¿Es muy pronto hablar de esto? ¿Qué lectura hacen? Mirá, desde Esquel, no por ahí. Torres se tiene que cuidar más, pero usted que tiene otro lugar en el espacio puede darse el lujo de analizarlo de otro punto de vista. Vuelvo a decir, si hay un proyecto y es un proyecto interesante para la provincia, los que mandan son los votantes y siempre hay que trabajar y trabajar con proyectos para la comunidad. Si el votante y el vecino entienden que es la mejor opción, seguramente lo elegirán a él. Y si hay otra opción y es superadora, votarán a otro. Pero creo que con el trabajo se sale adelante hay que proponer y hacer y escuchar a la gente. Una de las cosas que hicimos desde Esquel es escuchar mucho y solucionar. No prometer nada porque la gente está cansada de las promesas que jamás llegan o jamás se cumplen. Entonces, mejor hacer que andar hablando de más. Matías, si usted decía recién que trabajar bien desde lo económico asegura el éxito de una gestión. O por lo menos todos los proyectos que pueda ser una gestión en lo político se van a basar en que estén bien los números que le van a permitir llevar adelante las políticas que diseñan. Como punto número uno. ¿Cuánto le parece que pesó la lectura económica el bolsillo del votante a nivel provincial, en la gestión provincial y en la gestión nacional en el último resultado? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, la gente, uno lo ve en la calle hablando con cada una de las familias, la están pasando muy, muy mal. Hay gente que no tiene trabajo hace más de un año y medio, dos años, y no le encuentra la forma para poder salir. Una persona no puede vivir continuamente de planes o de ayuda, ya sea de nación, provincia o municipio. No es digno para una familia tener que vivir así. No se puede vivir de changas. Creo que la gente está esperando, está esperanzada con conseguir un trabajo. Lo vemos no solamente en Esquiel, sino en toda la comarca. Me ha pasado de tener un denominador común dentro de la provincia, que es la falta de trabajo. Y el que no está en el sector público lo está pasando mal, y el que está en el sector público también, porque no está bien en su trabajo, no es buena la calidad del ambiente de trabajo que está hoy en día, y los sueldos han perdido muchísimo ante la inflación. Entonces tenemos una situación donde muchos vecinos de la provincia la están pasando muy mal, y creo que hay que apuntar a eso para que mejore la calidad de vida de todos. ¿Qué lectura hace de cómo se administra la provincia en materia de número? Usted que intera el Consejo de Responsabilidad Fiscal con el resto de sus colegas, bueno, hasta hace poco, ahora no está en el municipio, pero tuvo todos estos años, ahí con nosotros secretarios de Hacienda, con el Ministerio de Economía. ¿En qué se falla en Chubut? Donde se habla mucho del tema de una matriz productiva, de dónde sacar más ingresos para una provincia que está con las vacas flacas, ¿no? Sigo formando parte del Consejo con todos los secretarios, porque soy asesor de varios municipios, y entonces puedo participar. Creo que una de las grandes fallas que tiene la economía provincial pasa por el cobro de impuestos, o sea, es una de las provincias con un ingreso propio muy bajo comparado con los ingresos externos, como puede ser la coparticipación o las peleas petroleras. Sé que se hace un esfuerzo enorme desde esa área de economía para tener un mejor ingreso, pero creo que primero hay que hacer hincapié en los ingresos, en lo que siempre hablo en los municipios, si uno no es fuerte en los ingresos, difícilmente uno pueda gastar, se termina endeudando, y eso es malo también para la economía provincial. Creo que hay que hacer un trabajo a largo plazo. Nosotros en Esquel pasamos de un 35% del presupuesto financiado con impuestos propios a hoy en día un 72, 73% del presupuesto está financiado con impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, poder se puede, pero bueno, hay que trabajar y mucho. Además, usted planteaba esto de que no se puede gestionar solamente para pagar sueldo, y a veces en la provincia da esa impresión, es decir, uno ve cuánto lleva la masa salarial de los ingresos genuinos de la provincia, cada vez ha sido el porcentaje más grande. Da la impresión que administrar es pagar salarios en Chubut en el último tiempo, ¿no? No tiene que ser el problema pagar los sueldos. Uno lo ve en todas las áreas de la provincia. Problemas en salud, problemas en educación, problemas en justicia. Un empleado mal pago o un empleado a lo cual no se le paga en tiempo y forma, seguramente el servicio que brinde va a ser muy malo. Cada empleado público, es un servidor público y tiene que actuar como tal, y primero tenemos que trabajar para que los empleados estén bien. Y después, todos los demás gastos que tiene la provincia, y yo siempre lo comparo con una familia, una familia que los ingresos no le alcanza para llegar a fin de mes, difícilmente lo esté pasando bien. Claro. Bueno, quiero meterme en el capítulo del tema del Congreso después del resultado electoral, el triunfo, le contamos a la gente, por ahí si no está en tema. Ignacio Torres es diputado nacional actualmente, le quedan todavía dos años de mandato, hasta el 2023, pero fue electo senador, va a asumir como senador el 10 de diciembre, junto con Eddie Terensi, y va a renunciar a su banca como diputado. Así que, queda vacante ese lugar, iba una segunda candidata, Claudia Riveros, como titular, y Matías Tasseta, con quien estamos hablando, como primer suplente allí por 2019. Han analizado el tema, en la justicia han hecho alguna consulta con abogados, se hablaba de que esta otra mujer iba a hacer una presentación judicial, todavía no está libre la banca, digo, porque Torres no ha renunciado todavía, no sé si se puede discutir cuando todavía no se ha generado la vacante, pero, ¿cómo sigue el tema? ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Usted entiende que va a estar asumiendo usted en diciembre en el Congreso? Yo quiero aclarar que era tercer titular, no era primer suplente. Tercer titular, bien. Estuve leyendo, cuando nos postulamos ya sabíamos cómo era la ley y cómo era el articulado de la ley, la ley de género y paridad de género en la representación. El artículo es bien claro, en caso de ser una suplencia de una diputada tendría que asumir una diputada y en caso de ser una suplencia de un diputado asume un diputado. El artículo 164 claro, después se hicieron distintos planteos judiciales. Hay dos casos que han llegado a la justicia y en los cuales la Cámara Electoral ha fallado a favor de, en este caso, a los hombres que eran los que tenían que suplantar al diputado saliente. No me acuerdo ahora los apellidos de los diputados que asumieron, pero a partir del 2019 o sea, a partir de la elección del 2019 lo que se aplica es la nueva ley de género y si está mal la ley de género tal como lo plantean algunas diputadas que han integrado las listas seguramente hay que trabajar para una modificación. El artículo tal como está y los fallos en los cuales se planteaba la inconstitucionalidad de esos artículos no prosperaron y bueno, en caso de que Claudia presente inicie una medida seguramente se va a tener que expedir la Cámara. Claro, porque uno siempre asocia la ley de paridad de género con un derecho que han sabido ganar las mujeres en el ámbito político pero en este caso la explicación de la ley tal cual está la letra dice usted beneficia, entre comillas, no sé si la palabra pero le da el derecho a un hombre es decir, un hombre reemplazando a otro hombre que estaba en ejercicio de la banca esto es lo que ustedes dicen que además no hay que compararlo tengo entendido y usted que estuvo leyendo le quiero preguntar senadores con diputados porque se traen a colación algunos ejemplos en el Senado de una mujer que en segundo lugar como titular ha reemplazado a un hombre pero ahí la ley que tengo entendido que no es la misma. No, la ley no es la misma el artículo es el 157 para los senadores y el caso que se plantea que es un caso de Neuquén no era de aplicación porque lo que se aplica es el decreto porque no era no era no era senador electo sino que eran candidatos o precandidatos senadores ante el fallecimiento de Pechi Quiroga en Neuquén quien seguía en la lista que era una mujer pasó al primer lugar pero ni siquiera era un candidato electo era un precandidato a una precandidata senadora y eso es lo que se está planteando pero tanto el decreto como el artículo son artículos distintos al que se plantea en el caso de una suplencia de un diputado ahora me acuerdo el caso es Bormioni que es un diputado de la provincia de Buenos Aires y Carnaghi que es un diputado de la provincia de Neuquén que han asumido por hombres que han dejado la banca bien bueno el tema sería resolverlo rápidamente porque se puede dar la situación de que se judicialice esto y Torres renuncia y usted imagino que la intención sería asumir inmediatamente en diciembre y también del bloque de Juto por el Cambio no quedarse con una banca menos ahí por esta situación ¿no? ¿Usted le parece que se puede resolver antes o que bueno en todo caso habrá que dirimirlo ahí en el ámbito judicial? Si es así si es una presentación lo tiene que decidir la justicia entiendo yo que todos estamos con derecho de plantear lo que sentimos y es que Claudia plantea que la banca tiene que ser para ella está en todo su derecho entiendo yo que no es una cuestión personal me llevo bien con ella también con su marido al cual conozco y tengo diálogo pero bueno todos tenemos derechos y estamos en un país donde podemos plantear cualquier cualquier duda que tengamos ante la justicia El otro día analizábamos además con nuestra colega Paula Moreno que la zona colisarana podría sumar además de Ivonne un segundo legislador que le da otro peso político también a esa zona de la provincia hubo una época en la que había un predominio de legisladores quizás más de Comodoro Rivadavia la zona de aquí del Valle muchos también de Puerto Madrid han llegado en los últimos años y ahora si en el caso que asuma usted sería un nuevo legislador de la zona colisarana teniendo algún protagonismo en el Congreso sí lo dije antes de la elección que sería algo histórico que para que él tenga en el mismo momento dos diputados nacionales me llevo muy bien con Santiago Guigón tengo diálogo desde hace más de 10 años creo que desde que llegó a él a Gel y he trabajado siempre en conjunto con él gestionando cosas para la localidad y para todas las localidades de la comarca me he puesto en contacto los últimos días y seguramente si me toca asumir veré de qué manera puede colaborar él o yo puedo colaborar con él para lograr cosas para la cordillera Matías Tazeta ha sido muy amable por estos minutos aquí con Sinilo y bueno alguna vez lo tendremos también en el piso en alguna recorrida que haga aquí por la zona ha sido muy amable con mucho gusto bueno muchísimas gracias por la comunicación hasta pronto chau